Pásenle a la clase de la coach Arimuno, teníamos entrenamiento funcional, ¿qué vamos a trabajar, coach? ¿Cómo están mis guerreros? Buenos días, ¿cómo están acá atrás? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Guerrerazos! Hoy vamos a trabajar algo padrísimo que es glúteo, femoral, pierna, brazo, también vamos a involucrar esos sombros, bíceps y tríceps. ¿Están bien todos? ¡Sí! ¡Perfecto! Son cuatro ejercicios maravillosos y vamos a comenzar, todo va a ser del lado izquierdo, ¿vale? Lo haré casi. Vamos a terminar siempre la rutina con el lado izquierdo, después trabajamos el derecho, nos vamos a hacer un desplante, ¿vale? Y vamos a trabajar hombro y sería hacia adelante, que no pase mi brazo más arriba del hombro, ¿vale? ¿Cómo le están sintiendo? Bien, ¿cómo le están sintiendo? A corregir, vamos, hacemos 15, yo necesito que por ahí lo estén contando, ¿cómo vamos? 10, 9, 8, 10, 15, 6, 5, 4, 3, finalo y exhalo profundo. ¡Dos! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No lo quitamos! ¡Veamos un poquito hacia adelante! Voy a quedar aquí en cuatro puntos, abdomen comprimido y voy a hacer ocho pasitos hacia atrás, lentos, cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. Ocho, y vámonos, rapidito. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eso, me hago para adelante para darles espacio! Vámonos, muy lento, sienten el trabajo del cuadrito. ¡Sí! ¡Sí! También estamos trabajando hombro, vámonos adelante, rapidito, rapidito. ¡Eso, estamos haciendo muchas veces! ¡Ocho! ¡Vámonos, uno, uno, vamos! ¡Ocho, vámonos, apenas va tres! ¡Eso! ¡Más abajo esa caderita, perfecto! ¡Y rápido! ¡Y rapidito! ¡Eso! ¿Cómo se te lo sobran con ese cuadríceps? ¡Ya duele! ¡Seguimos! ¡Barde! ¡Ya no! ¡Ya lo tenieron, fíjense! ¡Ok! ¡A ver! ¡Y empiezan a sudar! ¡Nuestras bancuernas nos regresamos de nuestro lado izquierdo! ¡Ay! ¡Aquí hacemos un desplante! ¡Y lo voy a saltar! ¡Y trabajo bíceps también! ¡Ay, qué onda conmigo! ¡Tu equilibrio, mana! ¡Tu equilibrio! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Duele! ¡Eso! ¡Estoy trabajando bíceps! ¡Y atrás! ¡También lo aprieto! ¡Y trabajo un poquito de tríceps! ¡Vale! ¡¿Cuántos llevan?! ¡Quince! ¡O cuatro! ¡Tres! ¡Quémalo! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Qué bárbara! ¡Yo estoy subiendo! ¡Sí! ¡Por qué nos quedamos de este mismo lado izquierdo! ¡Si te está acusando, imagínate! ¡Trabajamos! ¡Fijas! Otras partes del glúteo, alto y medio, aquí me quedo y voy a trabajar un poquito de trapecio. Subo y hombro. ¡Caray! ¡Bajo! ¡Inhalo! ¡Inhalo! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya casi! ¡Eso! ¡Denme 15! ¡Y todo! ¡Eso! ¡Reviso, reviso! ¡Cómo va, maestra! ¡Cómo va, maestra! ¡Está padrísimo! ¡Porque a los hombres le pueden poner más peso! ¡Ya estamos trabajando este hombro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ok, les recuerdo que esto es excelente también! ¡5, 4, 3, 2, 1, 1 y lo acabamos! ¡Ah! ¡Qué libres sientan, chicos! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Oye, no puedo ni hablar! ¡Se ven! ¡Se ven fácil! ¿Les parece si comenzamos? ¿Del otro lado? ¡Sí! ¡Pero que se acaba su elección, Manuel! ¡Vale! ¡Lo estamos haciendo! ¡Comenzamos y vamos! ¡Oye, pero tiene razón, Dani! ¡Se ve sencillo, pero sí duele! ¡Háganlo en casa! ¡Ya te será buenísima tu rutina! ¡Perfecto! ¡Les recuerdo hacerlo cuatro veces, si no tienen tiempo! ¡20 minutitos! ¡Ría, afuera! ¡Te ablandas todas las puertas del cuerpo! ¡Te unificas y bajas de peso! ¡Bien! ¡Dígalo, chero! ¡Disfrútenla! ¡Bien!